hola chicas chicas y les quiero mostrar que encargué unas cosas en Shein ya me llegaron no me abierto y prácticamente compré unas cosas para llenar estas cajitas de zona lajeros igual lo compré en Shein abajo les voy a dejar el link de Shein, no creo que en Shein no lo compré perdón 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 sí creo que fue fueron en amazon perdón perdón me equivoqué en amazon los compré son unos alajeros miren es de piel sintética trae su comportamiento para lo que es cadenitas aquí pues como para meter algo así para los aretes aquí otro compartimento para anillos aquí como se los puedes quitar pues el tamaño que tú quieras poner no sé otros tipos de cositas accesorios compré dos una en color verde las personas que saben me gusta mucho el color verde igual este es color negra pero si bien es como que el negro los liso y este es como que trae un así otro tipo de piel y este es liso abajo no dejar el enlace de cada uno de color están muy bonitas esto que yo lo voy a chequear son para otras personas que voy a enviar y la verdad son prácticas compré unas cositas que son joyerías para como que tapizar bien esto, ponerla y aquí les había puesto unas este aretes y ahorita con lo que aquí está como una pulsera y lo que encargué en Shein, igual se lo voy a poner en las cajitas, los links en las cajitas de descripción y son unas cosas igual joyería, aretitos, anillos pulseras unos cadenitas entonces para llenarlo para que el detalle sea como que más detallado se puede decir y bueno, el día de hoy me tardó un poquito de la semana pero bueno pues ya está aquí porque gracias a Dios ya llegó y lo que estaba esperando porque esa persona tenemos la salida a México y entonces quería mandarlo de detalle ya como en octubre entonces dije no voy a tardar pero si ya llegó tardó como ocho días no, tardó como dos semanas Shane creo que las personas que han comprado en Shane sabemos que los paquetes pueden llegar una semana o máximo dos semanas dependiendo y este sí me llegó un poquito un poquito más de la semana pero bueno perdón perdón es que estoy agarrando mi celular de en una mano y y del otro lado estoy como que abriendo tratando de abrir las este la bolsa perdón si hago mucho movimiento pero es por eso y pues bueno vamos a ver voy a acomodar mi celular a ver dónde me lo pongo para poder desabrir a ver voy a ver a ver qué hago aquí ok ya lo acomodé en mi playera si vieran si vieran cómo lo tengo en mi blusa es más ahorita le dedico en mi otro celular para ver miren cómo lo tengo celular cuando estoy grabando lo tengo aquí metido en el en la bolsa en mi de esa de la playera ok bueno lo voy a abrir antes de que se me caiga el celular pero no sé si se mueve mucho bueno pero es que ya ven los botones y un botón viene así y viene en otra bolsa y aquí aquí está la bolsa miren ahí está bien todo es por el sí aquí lo vamos a abrir les voy a mostrar cada cosa que trae ya después yo ya que acabé mi vídeo voy a a este a colocarlos bien ya con detallado para no hacer lo más largo este vídeo bueno me llegó con unas cositas de estas mira hace el folleto de shame hay que estar aquí 7 miren es la promoción de este mes chido es más como que y bueno lo primero me he enterrado yo una gorra y yo lo había enterrado con un verde militar pero eso es lo dice es una manera negra y yo no no está nada mal me costó creo 7 dólares 7 o bueno y le dejo en el link para mí me gustó deportado está bien chido de ahí compré esta cadenita que es de corazoncitos creo que cuando vayan al link van a ver cómo cómo se ve miren está bien bonita aunque estos son separadores se pegan son para el cableado que en un cuarto y se pega trae un de pegamento se pega se le despega esto y aquí metes como que el cableado para que no esté el cable tanto como lo tengo yo por aquí si ven aquí si ven todos estos cables es para acomodarlos bien porque para que esté como enorme en esas cositas compré estas pulseras miren son bonitas son bonitas compré a chihuahua este es un todo es un top un top sí un top rojo y esto está bonito el rojo trae su es en talla M está muy padre espérame espérame déjenme la visada estoy escuchando música de de Santa recordando los viejos de ayeres después compré estos set de 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 almazona letra son ay 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 son amiguitos ay no se ven bien aquí aquí manitos y todo eso vamos a partir compré otro de cableado es mi orden de el chivo así es mi orden de pago Ahora mandan Folletos Y mandan la factura Otro sale Ay ese está bien hermoso Miren, es más Lo voy a abrir Mira, está bien hermoso Estos me gustaron Oh my god Que por cierto La vamos a quedar en el dedito Chiquito Mira ese está bien hermoso Este es un expandible Miren este Este es la florecita Oh my god Está bien bonito Pero creo que no son expandibles Miren Hasta ahí me caben Creo que en el chiquito sí Ahí trae uno sencillito Trae estos sencillitos Este es de hojita Ay, no se enfoca muy bien Ok, de hojita Mira, esta hojita Están bien Sencillitos estos, mira Ay, este está hermoso Combina con mis aretes Ay, déjame ver cómo se ve Ay, está bien bonito Justo Justo Este set también Este es otra cadenita Es una piedrita Este es un set de pulseras Déjame abrirlo Déjame abrirlo Para que vean A tu corazón Miren Tres pulseras A ver si enfoca Bien hermosa Bien hermosa Se mira Ay, está bien bonita Es esta Ay, esta está Preciosa Miren qué bonita Ay, está muy bonita Esta me gustó Yo cuando la vi Créeme que por esto la compré Esta otra Miren Es un corazoncito Tenía que pasar Está esta Está muy bonita Y está esta Bien Está muy bonita Compré otra Que es Son un par de Son como tres cadenitas En un set Creo Voy a ver O es una Ah, Chihuahua Ah, ok Yo pensé que Es Ah, ok Es una Pero yo le trae dos cadenitas Pero es O sea Es completa Miren Si me hagan Si me hagan No No Automó Ah, que mira Es Es que me gustó Es un reloj Trae sus porcarita Si voy a por ese Ah, para que se me A ver Si Yo pensé que iban a llegar Ese Los relojes Pero No vienen así es este reloj y viene con esto combina el color de cuando vean las imágenes como quedan en donde esté en la mano está este es un collarcito está fallando en internet chicas a chihuahua son dos creo que sí son dos o eso a no es es una el corazón citó a chico aquí es un diamantito uno queda viviendo es esta es una estas son cadenetas también es más como que más delicada la vi y la neta me gustó demasiado mire qué sencillita y que no está muy bonito cuando yo la vi y se ve muy bonita delgadita y todo eso está bien hermosa separado porque luego sí sí este es otro reloj y éste viene con esta bolsa y Miren, unos corazoncitos están con diamantitos, está hermoso, igual combina el color con, está hermoso. Compré este set de aretitos, compré este set de, estas son las cadenitas que vienen como, son 3 creo, si son 3, son 3 o 4, ay, pero no se, ay, miren. Ay, chihuahua, son, creo que, a ver, es una, ay, yo siento que se me ha enredado, ya, miren. Es esta, es una de mariposa, es una de corazón blanco, es otra de, ay, chihuahua, espérenme. Son dos mariposas, miren, esta es una mariposa y esta es otra mariposa. Es una cereza, está bonita esta. Y es otra mariposa, pero de otra forma, esta. Ah, mira, acá está otra, otras son 5, entonces, miren. Ay, esa está bien bonita, miren, un corcito. Son muy bonitas estas, me gustaron. Y me gustaron baratas, 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 baratas. Pedí otra, otro set de amiguitos. Ay, miren, este es un poco más sencillito. Pedrita, así sencillito. Muy bien, sencillito esta. Y esta, a ver. Corazoncito. Y miren, ay, qué bonito. Y ahí ven y mira unas pulseras tipo Pandora. Muy bonitas, miren, 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 miren. Unas argollas. Ah, chihuahua, yo pensaba que estaban chiquitas. Y mira, están grandotas. Ay, 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 están grandes. Yo pensé que estaban chiquitas, miren, unas argollas. Oh, my God, no sabía que venían así de grandes. La neta, no vi, no, no vi comentarios, créeme. Pero miren, están grandes. Yo pensé que están chiquitas. Si están hermosas, si están bien detalladas, están bonitas. Pero miren, miren. No pensé que iban a estar así de grandes. La verdad no pensé que estuvieran así de grandes. Espero que las otras no estén así de grandes. Estas también son unas cadenitas también. No sé, chihuahua. Ah, esas vienen separadas, miren. Esa es de un corazoncito. Son plateadas. Esa es nomás un palito. Este palito nada más. Ese palito nada más, eh. Se lo dije, pero se ve muy bonito. La chava se lo veía. Ese nada más es un circulito. Vean esas sillitas, chicas. Ese es una hojita. Es plateado. Ay, qué bonito que estén así separadas. Esta es una, es nada más esta pelita nada más. Igual se ve muy bonita en la chava. Ese también es así, como que va acostadito. Ese palito está muy bonito. Pedí otro set de pulseras. Ese también me gustó. Ay, no lo puedo abrir. Ay, no lo puedo abrir. Ay, no lo puedo abrir. Y me gustó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espérenme tantito, nada más déjenme acomodarme porque soy como que medio incómoda. Ando aquí en mi cama que ando haciendo desmadre. Déjenme bajarle, no, es un caos aquí. Lo puso ahorita a disuelo de la noche, aquí son las 3.23 acá en Canadá. Y ando a disuelo de la noche haciendo el video porque ya me comían mis manitas en cuestión de hacerles el video. Entonces voy a estar poniendo mis pasiones para estar más cómoda. Y ando a disuelo de la noche. Y ando a disuelo de la noche. Y ando a disuelo de la noche. miren, si se parecen a las otras, pero ok pero esta tiene este bruche se lo alcanzan a ver, ok y esta es así, nada más a nadie no había visto esto mira la hojita igual acá o no ya se lo había marchado ok esta es una hojita se me enredó por aquí este es un palito queda muy bonito van a ver las fotos la verdad si se nota se ven muy bonitos ese es un corazoncito está como que raspadito de aquí creo que son iguales a las otras pulseras creo bueno que son las otras bueno por ahí ah mira si es cierto mira que está una y acá está la otra bueno no son bueno si son iguales nomás que una es más chica y otra es más grande ah chica entonces la otra bueno por ahí bueno chiste que casi son iguales y este es un signo de en fin con un corazoncito dentro ya si había marchado mira si es igual la otra oh my god no me fijé en eso la verdad me gustó una me gustó por una pulsera y otra me gustó por otra pulsera la verdad para que les soy honesta si esa igual es una cadenita es creo que es la doble también miren son muy bonitas esperemos si me resuelven tantas cosas este igual es rosada si no me acuerdo que te compré rosada muy bonita es un set de pulsera me gustó mucho miren me gustó este del mar de allá de donde vengo miren qué hermoso está bien hermoso bien esta es no es que adherería es como que plástico pero se ve como que si fuera cristal cortado esas son esas son unas figuras de chavo 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 miren estos son como que unas bolitas chavo y eso y eso nada más así y trae una tortuguita todo lo que venga que tenga figurita de mar y todo eso para mí son como que delfinitos y esto es bonito para mí ya y espérenme 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 es esos son otros anillos miren eso me gusta por las florecitas una florecita con una mariposita algo sencillito ya saben se ve muy bonito después este es un corazoncito es miren son las mariposas que van a salir igual van a estar chiquitas detalladitas pero hay sus gomitas ya se me cayó una que nada más está uno ya se me cayó una chiquita para encontrar y son de las transparentes estoy viendo ah mira que está aquí están son las gomitas estas de seguro yo pensaba que mira las que yo pedí lo voy a poner porque no se pierdan miren que hermosas están la verdad yo las cuando las vi yo me enamoré de ellas no soy fanática de las mariposas pero cuando veo algo bonito me gusta son yo pensé que estas miren miren el color de estas estas están bonitas y dije son iguales van a salir así pensé que estas iban a venir así de este tamaño y no chicas me salieron jumbo para las que vayan a pedir este tipo de es una argolla y colgando la mariposa está muy grande si se verá muy bonita no me la he puesto pero espero me la ponga y se vea bonita y también mi mi crítica y estas están hermosas miren chiquitas están hermosas miren si las recomiendo mucho también es bonita la voy a poner acá también me compré aquí que es la de la flor miren que hermosa es una flor miren esta está también otra igual que la otra que les muestra así algo sencillito hermoso miren está como que delicada miren que hermoso las cosas más chiquitas son como que las más bonitas miren que hermosa se las recomiendo demasiado es como la otra que es una pederita miren aquí está miren es diferente de la chura de casi igual pero miren está hermosísima son delicadas es como que si no trajeras nada la vi mira que hermosa ya muero por andalaz este también es otra es otra este tipo pandora propulsera que esto me gustó porque trae crecer a mí la atrapa sueña miren qué hermosidad miren y trae dice lo ay déjeme enfocar miren y esa es la atrapa sueña es lo que más me llamó la atención ay chihuahua se atoró miren qué hermoso miren que no sé ni cómo se abre esta cosa ah sí se abre de aquí miren ya después le metes le metes a la vez y metes la bolita y las sierras ah chihuahua no no metes la bolita no metes nada más este el segurito ay nomás metes ay no se enfoca metes no la bola metes de este de este de este chihuahua ahí está está muy bonita compré ah mira ay aquí están otras mariposas compré como tres para esta mariposa está muy bonita preciatatita nada más déjenme este dice el es en tu vida sé que todo es el todo todo la vida así que está bien esos iguales también me gustaron muchas mucho 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 estas son las que yo esperaba no las otras son las que yo esperaba que iban a salir como estas miren así quería que salieran las otras que les enseñé estas se meten así miren son verdes a mi me encanta el color verde esta hubiese querido que fueran igual que estas yo pensaba que iban a salir igual que estas pero no miren salían grandes así que cuidado chicos cuando vayan a pedir este tipo de aretes tienen que fijarse en los comentarios yo igual voy a comentar para que vean se ven casi como la mejor ese es una mariposa bonita mariposa casi busqué como algo de fuego para que llegaran algo de fuego mira eso casi casi me costaron de un dólar dos dólares las estos estos barretes de estas si me costaron como dos dólar tres dólar miren estas igual yo esperaba que estaban miren que bonito cristal cortado cortado y creo que la última pieza la última pieza sí ya es ha hecho vamos queda una un anillo con florecitas ok estos son lo último son un corazoncito unos aretes corazoncitos miren y ya chicas y pues bueno eso fue todo espero les haya gustado abajo les voy a dejar todas las descripciones los los link de cada cosa que que compré por si alguien les interesa y pues bueno muchas gracias espero les haya gustado mi video hasta luego chaito bye saludos desde canada